Señor Bingo, antes de tu presencia Yo siempre corro donde está tu esencia Ya yo me cansé de correr Ya yo me cansé de correr Hoy me rindo a tu piel Alabo a Dios Hoy la gloria te la doy a ti Mi Señor, no digo que no Porque todo te lo debo a ti Mi Señor Alabo a Dios Hoy la gloria te la doy a ti Mi Señor Como dice ella Yo te alabo, nunca yo lo paro Eres mi luz, tú eres mi amparo Aunque yo me sienta medio vago En medio de la tiniebla tú eres mi faro Que me mire medio raro No me interesa, siempre lo declaro Y aclaro por mi boca Que toda gloria permanece en mi roca Alabo a Dios Porque todo te lo debo a ti Mi Señor Me llena de bonanza Que suba la alabanza Que en medio de la tempestad Tú eres mi roca Y es que tú me provocas A que yo te galabe Me limpia este con tu sangre Me hace volar por las nubes Me hace flotar en el aire Y yo Te entrego mi adoración Señor Aquí te entrego mi talento Porfa, quédate un momento Esto no es solo un sentimiento Es muy real lo que yo siento Agabo a Dios Porque todo te lo debo a ti Mi Señor No digo que en dos Porque todo te lo debo a ti Mi Señor Alabo a Dios Hoy la gloria te la doy a ti Mi Señor Ya tú sabes que en el sombo Oh yeah Strike Live Ay Mayores Dímelo Messi M-E-S-I Chiqui Mayores es el que está con nosotros Ok Tones El de la química Dímelo Yo Tone 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 Tone